Homenaje al Nazareno Música Oh, Moreno Oh, 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 mi vida Oh, 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 Moreno Muy bienvenido hasta la llave de Peragua Caminando con mucho esmero Y le pido a todos sus devotos A visitar al Nazareno Oh, 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 Moreno Oh, 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 mi vida Oye, vengan hasta la llave de Peragua Caminando con mucho esmero Y le pido a todos sus devotos A visitar al Nazareno Hoy en el día de la tarde yo me voy a ver agua Caminando con mucho esmero Invito a todos sus devotos A visitar al Nazareno Los peligrenses vienen viajando A visitar al Nazareno Sus peticiones le ha concedido Oh Nazareno, patrono de mi pueblo Oh Nazareno, hoy yo te pido Por todo el pueblo panameño A que nos cuides todos los días Para seguirte visitando Los peligrenses vienen viajando A preguntar al Nazareno Sus peticiones le ha concedido Oh Nazareno, patrono de mi pueblo Yo he metido a caminar Junto con mis seguidores A pedirle a nuestro patrón Que cuide nuestras regiones Oh Nazareno, oh Nazareno Oh Nazareno, oh Nazareno Y a todos los peligrenses Que sigamos caminando A pedirle a nuestro patrón En Atalaya se verá Oh Nazareno, oh Nazareno Oh Nazareno, oh Nazareno He metido a caminar Junto con mis seguidores A pedirle al Nazareno Que cuide nuestra región Oh Nazareno, oh Nazareno 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 el alma visitará todos los años al nazareno y sus seguidores también lo harán el alma visitará todos los años al nazareno y sus seguidores también lo harán el alma visitará todos los años al nazareno y sus seguidores también lo harán el alma visitará todos los años al nazareno y sus seguidores también lo harán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!